Estás buscando una manera de desactiva temporalmente tu cuenta de Facebook Messenger. En este vídeo, te mostraré cómo hacer precisamente eso. Ya sea que estés tomando un descanso de Messenger, o necesita desactivar su cuenta por un tiempo, se mostrará este vídeo. ¿Tú cómo empezar? Primero, abra su aplicación de mensajería y luego toque el ícono de su imagen de perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla, que le mostrará todas estas opciones. Entonces, lo que quieres hacer a continuación es desplazarte hacia abajo hasta el final, en la parte inferior de la pantalla y toque Configuración de la cuenta. Eso cargará esta página de configuración. Cuando esté en esta página, desplácese hacia abajo hasta que vea una sección llamada Su información. Una vez que lo encuentre, toque Propiedad y Control de la cuenta en la sección Información. Como puede ver, la segunda opción es Desactivación y Eliminación, así que adelante. Y toca eso. Una vez que esté en esta pantalla, toque Continuar con la desactivación de la cuenta de Facebook y Eliminación en la parte inferior de esta página. La opción Desactivar cuenta ya está seleccionada, así que toque Continuar con la desactivación de la cuenta aquí. Después de eso, ingrese su contraseña y luego. Cuando llegue a esta pantalla, seleccione cualquier razón que quieras. Solo voy a elegir algo al azar y luego desplazarme hacia abajo y tocar Continuar. Una vez que esté en esta pantalla, desplácese hacia abajo y debajo de reactivar su cuenta. Le mostrará una fecha que reactiva automáticamente su cuenta. Puedes tocar eso y seleccionar para reactivar su cuenta en un día, día, dos días o lo que sea. O puede optar por no reactivar su cuenta automáticamente. Al seleccionar eso, puede reactivar su cuenta cuando lo desee. Después de eso, toca Continuar. Y una vez que estés en esta pantalla, desplácese hasta la parte inferior y toque Desactivar mi cuenta. Eso desactivará temporalmente su cuenta de Facebook Messenger. Así que eso es todo para este vídeo. Por favor, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso y si este vídeo lo ayudó, por favor dele un gran pulgar hacia arriba y suscríbase a este canal para obtener más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.